Virta sigue dando cátedra. Yo soy una leyenda, y la leyenda continúa. Y su mesa sigue dando que hablar. El dengue en la ciudad de Buenos Aires va a venir todos los años. En España no tenemos dengue porque no tenemos agua. El problema es que no hay agua. La cosa básica es que falta repelente. No sé, mando a importar, mando a fabricar ya de inmediato. Visitan a la reina de la televisión. Oscar Martínez, Carola Reina, Mariano Martínez, Premio Villarreal y Emiliano Pinzón. La noche de Virta, sábado 21 a 30, por el 13.